Bueno, pues, a presentar al presentador del presentador. De su mano entré en la cofradía. El próximo viernes santo cumple 27 años de hermano mayor de nuestro titular, el dulce nombre de Jesús. El próximo día 10 de abril es su cumpleaños. Fue presentador de nuestro cartel en 1997. Llevamos cinco años juntos en la Junta de Gobierno. En la actualidad desempeña el cargo de tesorero. Señoras y señores, le estoy hablando de don Antonio Cordón Río. Por favor, Antonio. Señores hermanos mayores de la cofradía de Antequera que nos acompañan, señor hermano mayor de la cofradía del dulce nombre de Jesús, nuestra señora de la paz, señoras y señores. El año pasado, por estas fechas, me cupo el honor de presentar ante ustedes el cartel anunciador de esta cofradía para la Semana Santa de 1997, cuyo motivo lo constituía una atractiva reproducción de la maravillosa imagen de nuestro querido titular, el dulce nombre de Jesús. Una vez superada la tribulación de tenerse comparecer en esta tribuna, fue una enorme satisfacción el poder ser centro de atención durante unos minutos para hacer un canto modesto, pero apasionado de esa perfecta confusión de belleza, armonía, serenidad y estructura, que transmite ese divino rostro que tantas emociones despiertas y esperanzas constituyen. Fue también emocionante poder transmitir y expresar con mis limitaciones una parte de las vivencias acumuladas durante más de 25 años con hermano mayor de trono, cargando por la responsabilidad y el miedo de llevarlo cada viernes santo por nuestras calles y devolverlo a ese punto que siempre se antoja inalcanzable, que es esta vacilidad. Y hoy, que me corresponde introducir el presentador del cartel de esta Cofradía Anunciador de la Semana Santa 1998, nuevamente se une un sentimiento emocionado y a la vez una gran satisfacción. Desde que se inició la publicación de un cartel de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Nuestra Señora de la Paz, se ha venido encomendando por la Junta Directiva la presentación del mismo a algún cofrade con muchos años de vinculación de trabajo a la Cofradía, costumbre que, a primera vista, podría parecer que se rompe hoy, dada la juventud de nuestro presentador y que su contacto con la Cofradía no ha podido ser físicamente muy continuo, ya que no reside en la sequera desde hace algunos años. Pero esto no es del todo así, porque en la elección de este año, además de seleccionar a un joven y brillante profesional, se ha pretendido rendir un modesto, pero sentido homenaje a una persona que lamentablemente nos dejó, pero que durante bastantes años fue no solo un destacado cofrade y directivo, sino que yo diría que fue el alma de la Cofradía en unos momentos difíciles de lógico relevo que era en la fecidad, donde hubo que coger un testigo cargado de dificultades, que él supo asumir, liderando a un grupo de jóvenes entusiastas que volvieron a situar a la Cofradía en agrucarse de todos los días, y que tanto hicieron, incluso a través de muchísimas horas de trabajo personal y directo, atreviendo, por los más variados oficios, por perfermar de la definitiva ruina que en aquellos tiempos que se reunían como aparentemente inevitables sobre esa vacilidad. Me estoy refiriendo al querido y llenado Ramón Guerrero, padre de nuestro presentador de hoy. Y al recordarlo, no puedo dejar sentir una intensa emoción que me produce su recuerdo de persona, afable, entusiasta, comprometido, trabajador enfatigable, concitador de voluntad en torno al objetivo común de mantener y engrandecer la Cofradía, responsable de la incorporación a la misma de muchas de las personas que han venido dando a la misma durante los últimos años de mejores esfuerzos. Me emociona recordar su espíritu conciliador, que siempre le permitía de la manera más humana y sencilla encauzar las discrepancias a una acción de equipo que limaba cualquier agresa, transformándola en respeto mutuo y que hacía surgir, sin proponérselo, un liderazgo natural que todos aceptábamos encantados. Vaya desde aquí este emocionado recuerdo para el maestro y amigo, y el saludo cariñoso para su mujer, Justi Perán. Estoy seguro compartirá y vivirá con mayor intensidad los sentimientos que a mí me invadirán. Pero a la vez, siento una gran satisfacción porque este gran hombre, el gran corpado que fue Ramón Guerrero, pueda estar representado hoy aquí por su hijo Ramón, uniendo a esa representación moral que estoy seguro, orgullosamente asume unos méritos indiscutibles para ser por sí mismo un magnífico presentador de nuestro cartel. Porque efectivamente, Ramón, superando el cúmulo de dificultades que la vida le ha ido poniendo por delante, la pérdida de su padre en la más temprana juventud, con no ser la menor tampoco es la única, ha sabido enfrentarse a ellas con un espíritu templado y firme, con unas convicciones morales y éticas profundamente arraigadas, y forjarse como un brillante profesional en la rama del derecho, a través del ejercicio de su profesión abogado perteneciente al Ilustre Colegio de Málaga. Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga en la promoción 1983-88, además de atender su propio despacho, es socio fundador del Gabinete Jurídico Rambla y guerrero abogado, cito en la localidad de Beralmadra. Es así mismo, miembro fundador de la Asociación Libra, asesor internacional especializado, asociación de ámbito e implantación en toda Europa comunitaria. Junto a ellos, cursa en la actualidad el tercer curso de la facultad de periodismo de Málaga. Pero además, y pese a no residir con nosotros, yo estoy seguro que Ramón conserva en lo más profundo de su memoria multitud de recuerdos agradables de su adolescencia, donde era aún habitual de esta casa y en la que tantas actividades intervieron. Y también me consta que su espíritu y su afecto han estado muy presentes aquí, pues en su visita a Santequera siempre hemos tenido ocasión de verlo en la Basílica, muchas veces intimismados ante cualquier imagen. Por todo ello, y dada su categoría humana y personal, así como su destacado perfil profesional, creo que la elección realizada por la Junta Directiva del presentador del cartel de la Semana Santa de 1998, en la persona de don Romón María Guerrero Peramos, constituye un cierto pleno que nos permite rendir homenaje a una generación y dar la bienvenida a otra en la necesaria y reconfortante continuidad de nuestras tradiciones más arraigadas. Y agradeciéndole sinceramente su atención, cedo ya la palabra al presentador del cartel anunciador de la Semana Santa de 1998, de la Pontificia y Real Chico Frédida de Dulce, en nombre de Jesús Nuestra Señora de la Paz, Ramón García Guerrero Peramos. Confrades, familiares y amigos, muchísimas gracias por las palabras de agradecimiento y merecido de Antonio Cordón. Quisiera comenzar dando mi más sincero agradecimiento por las palabras de presentación con las que ha sido usted regalado, sin mayor merecimiento por mi parte que por ser el hijo de quien soy, don Ramón Guerrero Peramos. Hermano mayor de esta Pontificia y Real Archicofradía durante largo tiempo y activo miembro de la misma durante mayor tiempo, y del que como hijo me siento orgulloso y agradecido, e iguales sentimientos puedo asegurarles que se desprenden de toda mi familia, madre y hermanos, recordando su presencia en estos momentos, pues no es otra la razón con la que aquí me encuentro que por su causa y motivo. No sería de rigor ni de justicia el no agradecer a toda la Junta Directiva de este Archicofradía el sincero recuerdo que hace mi padre evoca, aún más cuando una ausencia tan prolongada, once años ya, surte efecto en la memoria de unas personas que me consta, compartieron deseos, luchas y esperanzas, y por cuyo esfuerzo continuamos hoy su labor, humildes y orgullosos a la vez, en sacar adelante un manojo de ilusiones que tienen su culminación esplendorosa en el Viernes Santo de Pasión. Antes de entrar en materia, y de intentar no aburrirles con este monólogo que durante algunos minutos intento desarrollar, quiero hacer un concreto agradecimiento a la persona de Francisco Jiménez Machuca por su deferencia hacia mí y mi familia, un poco como promotor de esta idea que de inmediato fue acogida por mi parte, con un especial vuelco al corazón por motivos evidentes que huelga ni siquiera nombrar. Dicha esta espacias palabra de obligado reconocimiento, paso a descubrirles en pocos términos, como si lo hiciera mi padre, sencillo, claro, franco, todos ellos decidos por el tiempo con tintes absolutamente personales, lo que nos ha significado esta cofradía, y que tendrá su colofón con el descubrimiento final del cartel de Semana Santa para el año 98, y que presentaremos a su término. Para ello, he de remontarme a la nochebuena pasada. Mi mujer me dice que me ha llamado desde Antequera Francisco Jiménez Machuca. Le devuelvo la llamada sin pensar que hoy puedo ocurrir. Tras las debidas felicitaciones por las fiestas navideñas, me ofrece que han pensado en mí para la presentación del cartel de Viena Santa, en representación de mi padre, dado que este acto por costumbre es presentado por un antiguo miembro de la cofradía o por alguien con gran apego a la misma. Les garantizo que la emoción sentida no podría trasladársela a ustedes ahora. Era curioso que el día del nacimiento del niño me dijeran que la solemne proclamación versaría precisamente en el niño perdido. Les confieso, por otro lado, que no quisiera nunca dejar de ser un niño. El significado que encerraba esa llamada, que venía a decir que mi padre era una persona admirable, aún después de tantos años, creo que su imagen tiene todavía el peso específico, propio y particular, en la memoria de cuantos lo conocían. Trabajador incansable, de fuerte espíritu, animoso, buen padre y esposo, y todavía mejor amigo, que realizó una importante labor junto con todos sus compañeros en nuestra querida cofradía. Una serie de circunstancias rodeaban esa época, impulsada por Francisco Galda y cuyo testigo fue recogido con mi padre, Ligueras, Cabanillas y demás. Una serie de circunstancias, afortunadas digo, porque confluía en el mismo tiempo y lugar un nutrido grupo de personas ansiosas por ensalzar y dignificar hasta lo más alto la real achicofraría a la que pertenecemos, a base de su esfuerzo, punto honor y eficacia. Creo que fue una renovación acertada para los tiempos que corrían. Dicho todo esto, claro está, con la facilidad que hablar a todo lo pasado supone. Y tras ello siguió incorporándose sabio nueva, año tras año, que almacenan todo el sentir y el cariño de los que les agradecemos sus esfuerzos en la continuidad de su trabajo. Cuando me senté a escribir estas líneas, todo un mundo de sentidos, sentimientos, pasó irremediablemente cabalgando por mi cabeza. Prisas, revuelo, sones, olores y risas, mezclados con la devoción, la preocupación, las ganas de hacer bien las cosas, las miradas al cielo, los nervios de última hora. Es el viernes sábado. Ahora, en este momento, soy un niño. Y como niño, recuerdo lo más básico, que no lo menos intenso. Y recuerdo ese día con regocijo. Venía la lección. Y la casa de la madre de Pedro Rojas era un hervidero de colores y movimientos. Había allí amigos, militares, y curas, y capiruchos, y gente vestida de pingüino. Y muchos niños vestidos con túnicas de color morado. Era una fiesta. Era la fiesta con mayúsculas. La procesión. Que con estas edades no se ve otra cosa más que eso. La procesión. Quizá muchos de ustedes, si andan atrás en el tiempo y recorren ese camino difícil de la memoria, sean capaces de remontarse a sus años infantiles. Me consta que la vinculación de la mayoría de los aquí presentes con la cofradía, porque esto en la cofradía, sin necesidad de más explicaciones, con mayúsculas, viene ya de esas edades precoces. O viene empujada por esa familia volcada en Santo Domingo. Mis padres se casaron aquí. Mi tío Enrique celebró en este templo su primera mesa. Mis cuatro abuelos, que vivieron con su respectiva familia en la misma cuesta de Santo Domingo, y tantas otras ligaturas. O por el olor añejo a barrio. O porque el abuelo o el padre nos traía a ver a la Virgen, y aquella tita o vecina que con todas sus amigas nos cuidaba para ver correr la vega. Tened cuidado por donde os metéis. Quedaros así cerca que yo os vea. Había cierto temor en esas palabras, que quedaba de inmediato emborronado, porque era como una obligación encubierta que había que cumplir. La Basílica esperaba de todos ese comportamiento. Mitad devoto, mitad festivo, a la vez que ella misma nos esperaba para acogernos como si fuéramos un niño perdido. Que con cierta incomprensión, al mirar hacia arriba al abuelo, al padre, a la visita o a aquella vecina, en determinados momentos derramaban lágrimas sudorosas de pasión y agradecimiento a las imágenes que bailaban delante nuestra. De esos cofrades arruzados y sudorosos, sin olvidarnos de los hermanos de trono derrotados por el asfixia y la herida. De nuevo, la confesión. El culminar con un año de trabajo cuando eres niño, no llegas ni a ver ni a ver. Es la salida de pocos días. Almohadillas, penachos, andas y demás abandonan sus puestos hasta un nuevo día de salto. Con cuidado, se devuelven las imágenes a sus aposentos de guardia y custodia para mayor regocijo y devoción de su propio recogimiento. Ya se inicia el nuevo camino del año de pasión. Ya comienzan las reuniones para pensar qué debemos mejorar para el año previo. Qué actos podemos llevar a cabo para ofrecerlos a nuestros cofrades y amigos. Es una labor sutil e ingrata. La gratitud es cara cuando no es remunerada. Muchas veces, a la jornada de trabajo, se acuda al lugar destinado al templo para las reuniones de su cofradía, al objeto de debatir y tomar posiciones e indecisiones. En este momento me vienen a la memoria las largas tardes en las que mi madre nos cuidaba en casa y entre mi padre y demás estaban aquí en Santo Domingo. Es una figura esencial en estas tareas. Las madres, las esposas y novias de los cofrades que padecen en muchas ocasiones las tardanzas y tardías llegadas a casa de su marido o hijos y a las que debemos agradecer su comprensión y paciencia. Sin ellas y sin vosotras no tiene sentido la cofradía, dada la labor oscura y no siempre agradecida de desarrollarse. Desde estas líneas, mi más sincero agradecimiento por vuestro esfuerzo. Pero mientras tanto, en la basílica se templan las ideas. A veces veníamos aquí mientras estas reuniones se celebraban. Manolo, Maese y Conchi nos regañaban en ocasiones y jugábamos por los pasillos, naves y demás dependencias de Santo Domingo. Y mirábamos con extrañeza y curiosidad las imágenes expuestas en sus capillas y altares. Y hacía frío, como ahora. Era una mirada mezclada de temor y respeto por la solemnidad en que fuimos educados hacia estas esculturas. Todas me representan y en ellas veo desde pequeño la figura de la familia. El padre, la madre y el niño cogidos de la mano, portados en filios de pasión. Se oía al fondo la voz de Manolo Higueras, que abanillas discrepaba. Y de Castillo y padre, revueltos en media bromas, daban su opinión. Y a José Luis de Urreta, que cuando miraba arrudando el entrecejo nos daba miedo. El padre Ángel, siempre, al término de la misa, nos pellizcaba o tenía alguna broma delicada. Es otra familia. Recuerdo que ese grupo humano es como si fuera un todo. Un elemento unido, en una piña, sujetos por la argamasa de la ilusión. Zurita, detrás de sus ojos y grande miraba a todos lados, mientras exclamaba, ¡qué guapa eres tú y también! Lo García Barquero, Alfonso y Manolo, que siempre llegaban juntos. Son nombres y familias que han quedado grabados para siempre en mi corazón. Y a los que se llaman, otros muchos, cuya lista es imposible recordar. Manolo Jiménez, Antonio Cordón, Paco Galde, Juan Félix, Pedro Roja, Palomino, Juan y el Barbero, Y es ese desarrollo anual de planes de trabajo y reuniones que citaba anteriormente, el trabajo oscuro que no vemos los niños. Muchas veces los demás feligreses, los adultos, tampoco. Por falta de implicación y desconocimiento en una labor que también existe cuando no es Semana Santa. Tribus, Novena, Organización de Recursos, Liberia, etc. Actos que se ejecutan con el mismo cariño y empeño, pero no importa. No tiene la más mínima importancia cuando al fin el Viernes Santo se abre la puerta del templo para mostrar previo a la salida profesional engalanados sus tronos. Huele a clavel portado y el suelo está lleno de cabos y hojas alfombrando la acogida de los antequeranos que acudan en masa a ver las imágenes. Todos vamos vestidos de domingo. Y se mezclan los murmullos y las voces de los que llegan con los que aún continúan en la terminación del encaladamiento. Lazos morados en las alapas y en el pecho. Es Viernes Santo y el sol brilla radiante por encima nuestra. Y cuando una nube negra y retorcida campea toda la extensión de la vega antequerana, mejor prefiero ni hablarles. Y recuerden que en la mañana del Viernes Santo lo primero que hacemos es mirar al cielo y preguntar por el Padre. Es mucho el miedo y la certidumbre que pesa en ese momento y a lo largo de toda la jornada. Sobre los responsables de la confrería. Más de un remojón nos hemos ya llevado a lo largo de todos los siglos. Los hermanos quieren salir. El pueblo quiere ver sus santos en procesión y los cofrades devotos y trastantes con la voz entrecortada mirando a la virga. Que no llueva, madre mía. Que hoy no llueva. Me quedo con el sol. Definitivamente. Con esa mañana de Viernes Santo iluminada y clara donde todas las dudas se disipan y ya vemos nuestros tonos y nuestro trabajo en la calle portarles las andas sobre las almohadillas de los hermanos. Viene gente de otras cofradías. Es un examen cariñoso a la labor realizada. Son los inspectores y nombrados del bien y del buen hacer. Qué bonita está la Virgen este año. El dulce nombre va majestuoso. Parece que este año tiene la expresión aún más rasgada. En otro lado, en un corro, en un corro, como aparte de todo para no ser oído ni hacer daño, alguien murmura callado. Pues este año va peor que otros, porque con tanta flor no se ve bien la calle. O los gladiolos tienen el rato más corto y no destacan en el trono. Es la crítica constructiva. Siempre constructiva a la que estamos ofendidos los que algo exponemos y que sin duda alguna también contribuye a realizar cada día más un denotado esfuerzo en mejora de lo mejorable que evidentemente y por razones prácticas es casi todo. Mientras, nuestros cuatro pasos permanecen graves y solemnes y manoseados por el cariño de cuantos allí construyen sus miradas y atenciones. Sometidos al impratable rigor estremoroso de las camareras, de los hermanos mayores de Torre y de todos los demás, que con la cartilla de la experiencia aportan su granito de arena en la exaltación de sus virtudes. Entre todas las imágenes, el niño perdido es el único que mira al cielo. El arco del entrecejo, alineado al inicio del alberí, marca su rostro. Las puntas interiores apuntan hacia arriba, dándole una expresión mitad dolorosa, mitad angustia. Está perdido. Pero sus arrosadas mejillas desmerecen apenas el tono pasional. Vuelvo ahora a ser un niño, el niño perdido en el templo. Cernaron San Lucas como el niño Jesús fue encontrado por sus padres tras tres días de búsqueda, hallándolos rodeados de doctores de la iglesia y sometidos a sus preguntas. A veces, yo estaba abajo, frente al altar, y mi padre estaba muy alto, subido ahí, arriba, en un andamio junto a todos los demás. Se estaba repintando, restaurando las paredes y bóvedas de nuestra basílica. Eran todos como unos doctores de pincel fino, matizando los colores que apenas se dibujaban en los paños de nuestros muros y bóvedas, rastrillados por el tiempo y la humedad. Abajo, con mi querido amigo Alfonso y con Castillo, y otros, queríamos trabajar a nuestros padres y nos íbamos empapando ya de lo que es ser cofrada. Porque ello no solo consiste en salir de Chaquete, concesionando por las calles de Antequera. Es también el trabajo duro y constante del día a día. Y eso es lo que recuerdo como niño. Trabajo alegre y desenfadado, bronco y con asperezas, pero nunca imposible derimar en la plena confianza de todos los integrantes de aquí en el grupo. Vuelvo al niño perdido, quinto misterio gozoso del Rosario, titular de nuestra cofradía desde el año 1590 desde la fundación de la misma por los padres de Dominic Rosa, junto a la Virgen de la Salud y al dulce nombre de Jesús. Se trata de una talla menuda, de fines del siglo XVI, de apenas un metro de altura y al parecer del todo desconocido, aunque se presume que es de la época del neoclasismo. Aparece subido, laureado por un nimbo de plata con motivos florales, tratado del año 1724 en una obra íntegra llamada Coronación, cuya base es una peana de madera y plata flanqueada por una niña esbelta y con tersas volutas, rematadas por dos ángeles custodios, portadores de la real y celestial corona. Es un trono sencillo y altivo laureado. Nos aparece sobre una bola del mundo elevada por otros dos ángeles custodios, lo cual ofrece un aspecto en su procesión de un dinamismo y movilidad único en toda la Semana Santa de Antequera. Se nos ofrece como queriendo subir a los brazos del Padre, destacando su altura sobre la anchura del trono con cuatro candelabros de múltiples brazos y tulipas en sus esquinas. Procesionan esta figura desde el año 1993 en que vio de nuevo la luz de la caña pequerana, ya que años atrás integraba y abría nuestro desfile procesional, hasta que concretamente, en 1971, fue el mismo sustituido por el nuevo paso del Cristo de la buena muerte de la Paz. Los hermanos de trono son, en su mayoría, jóvenes. Fue ese año de 1993 el de su primera beca. Esperaban abajo, en la plaza de San Sebastián, el inicio de su bautismo en la beca. Atención, atentos y oyendo el toque de campana. Toques de bronce que revolucionan el corazón. Suben las pulsaciones y las túnicas se enredan en los símbolos para quitar torpezas. Arriba ya, en la citarilla, la muchenumbre espera agolpada y envuelta en sones de clarines y redobles de tambores. Se limpia la cuesta. Apenas unos metros por delante del paso se portan las horquillas utilizadas ahora a modo de parapeto. Desde abajo, los hermanos y cofrades miran hacia arriba y intentan poner tranquilidad y sosiego en un bullicio hervoroso. Hay mucha gente. Nuevos toques de campana. El hermano mayor obocea las últimas instrucciones y todos recuerdan los consejos de ese padre abuelo familiar que años atrás y aún hoy día algunos son portadores de otra imagen y que han besado ya en multitud de ocasiones esa bendita carrera que es subir nuestra vega de la cuesta de Santo Amén. Más campanas. Besos de bronce que desgarran los ánimos y las fuerzas de todos. El último esfuerzo. Ahora, arriba. Y sobrecoge la calle un favor emocional adscrito al dolor de la devoción y la fiesta. Pies que vuelan. Lo portado no pesa más que la responsabilidad de lo que se está haciendo. Un gentío vociferante precede el esfuerzo de la subida del paso. Extranjeros y forasteros no dan crédito a lo que ven sus ojos mientras disparan flashes y gastan rollos de película. Increíble. Esto es increíble. Arriba la cintadilla se abren huecos. Debemos reconducir y abrir vía hacia la derecha. A nuestra izquierda las puertas del templo abiertas también participan exhalando el humo de los sirios apagados recibiendo como si fuera incienso el regreso de sus hijos. La mitad de la cuesta es esencialmente dura. Se inició con mucho empuje y las fuerzas parecen que van a desaparecer y que el gentío delantero no es posible controlarlo. Surgen dudas. Distantes de extrema concentración y empuje. Y de pronto una luz interior renueva los nuevos suspiros de aliento. Los pies suben más a prisa. Las horquillas repiquetean el suelo y el vocerío se intensifica. Suenan trompetas y bandas engalaradas. El corazón desaparece y se abandona un fluir de lágrimas, abrazos y sudor. Estamos arriba. Todo ha salido bien. Los hermanos y cofrades se apiñan con amigos y familiares y se felicitan. A la derecha por encima del pretil redondo y desgastado de la guitarilla descansa la Santa Cruz de Jerusalén, insigne porte de la cofrería del Socorro, la de arriba. Se saludan los hermanos y a los unos les desean suerte por el camino a recorrer y a los otros, los de abajo, vítores y gritos de enhorabuena. Labor cumplido. Madrugada de Viernes Santo. Exaltación de pasión. Es la primera vega y no la olvidarán nunca. La moción pretórica se desborda y se aploma en el momento en que damos la vuelta al trono para esperar a recibir a nuestra Santa Madre y a nuestro Santo Padre. Y guardar al niño quizás con frío ya en su templo. El año que viene más pasión y ardor. Apenas se recuerda ya son momentos más que como un volate distante si no fuera por el hombro marcado y las piernas pesadas y el corazón hinchido de orgullo. Me quedo con el sol. Definitivamente ha sido un sol interno que nos ha acompañado durante todo el año y que culmina hermanado con la luna y la pasión devota de la madrugada del Viernes Santo. En todo este transcurso de tiempo tras la marcha a Málaga de mi familia unido a ello a los años de adolescencia en que parece que el apego a las paternidades y a lo que ello conlleva nos tilda de infantiles cuando queremos aparentar una hombría aún no recibida. Se abre un paréntesis en mi relación particular con esta cofradía que se reactiva con fuerza hace ya bastantes años. Vienen las presencias constantes y continuas del Viernes Santo. Regresa un aumento en mi implicación. Observo, callado, los cambios, las idas y venidas de nueva gente y nuevos cofrados. La continuidad de la línea en el buen nacer. El niño perdido que regresa a su casa y se emociona en el fluir del tiempo. Ahí está mi vida, de nuevo, un año más. Y este, con más fuerza aún, pues mi padre está en clara presente, marcada por el recuerdo que ahora le brindo y por la acogida en el cariño de todos vosotros. Siga el niño su camino y tome la suave senda que le conducirá al infinito cuando enjure sus lágrimas de plata con el calor frío de la pasión, viéndome de esta manera así reflejado en la presentación de este cartel que les ofrece. Niño perdido en el tiempo, figura rosada y candor, portando en su mano derecha la cruz dura de amor. Lágrimas de plata y cristal, boca entreabierta al celo, descalzo, exhala un reflejo de angustia en ausencia vital. Bordados de oros y flores, desnudo en su seno interior, recuerdos repletos de amores que miro callado en silencio. Te ofrezco mi niño el recuerdo de quien contigo te salió. Dedicado a don Ramón María Lévera González y a don Alfonso García Osobosier en la casa de la casa. Muchas gracias. Aplausos Avelar con la buena fotografía de nuestro querido amigo Don Antonio Ramos. Aplausos Aplausos Agradecemos Agradecemos a nuestro buen amigo Don José García representando a la rutina de un amigo como patrocinador de nuestro cartel de la Semana Santa Viernes Santo de nuestra compradía. Por favor, quete. Agradecemos a nuestro buen amigo como he dicho antes Don Antonio Ramos el buen ser que ha sabido cantar con su buena cámara a nuestro niño perdido. Por favor, Don Antonio. Aplausos Con la adquisición de nuestro cartel de nuestro Viernes Santo nuestro presentador Don Ramón María Guerrero Perán. Por favor, Ramón. Aplausos Por favor, rogamos la presencia de la señora del patrocinador. Aplausos Aplausos No creáis que terminamos la señora. Aplausos Nuestro conocimiento con un miembro de nuestra Junta persona muy querida en nuestra cojadía. No en vano lleva más de 60 años con nosotros. Trabajos Trabajos Pues seguraros en 60 años lo que ha hecho. Además, me agrada mucho cuando me dice niño. Dice, niño, yo he hecho aquí de todo. La verdad que el trabajo de los cofrades a pesar de que parezca que es duro siempre que se hace algo con agrado no resulta tan duro. Señoras y señores nos estamos refiriendo a don Antonio Zurita Díaz. Por favor, Antonio. Aplausos Agradeciendo la presencia del señor presidente de la agrupación de nuestra vida Señores hermanos mayores de otras cojadías miembros de junta directiva cofrades amigos todos y un agradecimiento muy especial a la Coral La Salle. Señoras y señores Buenas noches